Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, pide un deseo, tienes un año más Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, pide un deseo y es tu día especial Que pidan deseo, que pidan deseo, que pidan deseo, que pidan deseo Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, pide un deseo, tienes un año más Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, pide un deseo y es tu día especial Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, pide un deseo, tienes un año más Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, pide un deseo y es tu día especial Que pidan deseo, que pidan deseo, que pidan deseo, que pidan deseo